armas y militares el canal de balística de la república argentina bueno hoy vamos a hablar de uno de los temas también más pedidos ya he hecho el vídeo de herencia y el de repablamiento lo hice una vez pero lo voy a volver así lo voy a ampliar porque consultan mucho este es el formulario de libre reproducción que está en el ANMAC que lo saca de ahí lo imprime es gratis después por supuesto que certificarlo pero este formulario es gratuito voy a explicar detalladamente cómo se hace el trámite de reempadronamiento qué armas pueden ser reempadronadas aquellas que nunca fueron registradas con posterioridad al año 1994 si el arma fue reempadronada en el reempadronamiento del 94 posteriormente ya no podrá ser obviamente reempadronada porque ya está empadronada se entiende lo que quiero decir bueno vamos a aclarar qué es lo que pasa con un montón de armas hay montones de armas que no tienen papeles eso no las transforma en armas ilegales las transforma en armas que no están documentadas hay muchísimas armas que pertenecieron a las fuerzas armadas y en no fueron reempadronadas en ningún lado antes las armas se vendían en las ferreterías antes hay armas que están en el campo armas incluso muy lindas muy interesantes que no tienen documentación entonces lo que se hace es un trámite para reempadronar las obviamente para que el arma sea reempadronada no podrá tener claramente pedido de secuestro ni estará en nombre de ningún otro legítimo usuario ya sea vivo o muerto porque en ese caso si es que está muerto iría el trámite de armas recibidas por herencia y si está vivo iría el trámite normal de transferencia entre particulares está claro bueno yo me tomé el trabajo de imprimirlo en hojas simples porque si no siempre van doble fas pero los inscribí crisis y son tres carillas para que sea más fácil para mostrarlo lo voy a ir explicando paso por paso para que después no haya complicaciones y hay todo aquel que mira este vídeo pueda normalmente hacer el trámite el primer requisito para poner un arma nombre de uno de ser legítimo usuario obviamente si usted no es legítimo será no puede reempadronar absolutamente nada donde dice acá primero datos personales estos son los datos del solicitante no hay que pensar mucho apellido nombre documento fecha de nacimiento domicilio domicilio el que figura en el que está registrado en la que figura en el documento que tiene que ser el mismo les aclaro que el domicilio declarado en la mac tiene que ser el mismo domicilio del documento y tiene que ser el domicilio de acá localidad código postal teléfono ciudad provincia apellido de la madre muy importante ponerlo y dirección de correo electrónico si no tuvieran correo electrónico directamente ponen no poseo está puede ser que no tenga no es obligación tenerlo acá el segundo la segunda parte dice datos del anterior poseedor en el caso que hubiere porque porque puede ser que no no haya un anterior poseedor puede ser que un arma que estaba no se colgaba en la pared en la casa y que no estaba nombre de nadie igual nunca fue de nadie esto no quiere decir que el anterior poseedor la tenía legalmente a su nombre simplemente que era el que la tenía por ejemplo una señora dice no esta pistola era de mi marido que la compró en 1962 esta escopeta la trajo de italia esas cosas son recomunes en argentina esta escopeta la trajo de marido de italia cuando vino de italia en el barco la trajo de españa es recontra común acaban los datos del anterior poseedor lo mismo todos los datos manifestación de conformidad del anterior poseedor tiene que firmar ante un certificante los certificantes son los de siempre personal personal policial o un escribano o autoridad del reparo o de la macta firma y certificación vamos a hacer de cuenta que no hubiera un anterior poseedor rayita y se acabó vamos a la segunda carilla información requerida al solicitante en caso de no contar con la firma del anterior poseedor exprese los motivos y acá podría por ejemplo cosas que se pueden poner que son razonables el arma se encontraba en mi casa desde hace años colgada en la pared como como recuerdo una cosa por el estilo expresen los motivos por los cuales no repadrono el arma con anterioridad por desconocimiento del marco legal vigente porque esto básicamente el propietario anterior desconocimiento del marco legal vigente no se les va a ocurrir poner en ningún lugar recibida por herencia por el amor de dios no lo voy a volver a resaltar y lo voy a remarcar si alguien llega a tener la mala idea porque me ha llovido preguntas que hicieron eso pudieron acá recibida por herencia si ustedes ponen recibida por herencia el alma obviamente automáticamente los remite a esto y van a tener que buscar quién se murió y quién se las heredó y van a tener que firmar todos los herederos porque la herencia es un instituto legal que tiene ciertos formalismos no es que yo la recibí y usted es el único heredero o sea se están auto preclama autoproclamando únicos herederos sin que firmen los otros herederos no se les va a ocurrir poner recibida por herencia yo sé que siempre hace no pero yo le con un coronel que era amigo de camps que me dijo que por no pero un comisario retirado que era amigo de mi padre un abogado que se dedica a hacer problemas de medianeras me dijo no muchachos si ponen recibida por herencia van a tener un problemón está bueno entonces ponen en caso de que no haya yo les doy un consejo si el arma está todo bien porque ustedes se las que se la ceda cualquiera su mamá su papá su tía un amigo cualquiera con eso se ahorran todos los problemas bueno y acá ponen si se la cede alguien se cuenta con la firma del anterior poseedor después se los motivos por los cuales no se rompó el arma con anterioridad desconocimiento del marco legal vigente firma de aclaración firma y sello certificado bueno acá dice los requisitos de todo lo que se necesita que eso después se lo voy a explicar yo detenidamente y acá vamos a la tercera y última hoja que es donde habla puntualmente del material entonces dice en donde dice en poner donde están por ejemplo en santa rosa en la pampa por ejemplo a los 15 días del mes de junio del año 20 24 estoy inventando no junio mayo enero cuando sea el solicitante documento legajo acaba el número de legajo de las más que tienen bajo juramento que el material cuya registración se debe y posee así en tipo de arma entonces ponen acá por ejemplo lo que figura pistola semi automática marca por ejemplo colt número del arma el número modelo government 1911 a 1 por ejemplo una clásica con 1911 fabricante colt ojo porque puede ser marco una cosa y fabricante otro ojo con eso fecha aproximadamente de fabricación no hace falta poner el año exacto pueden poner un año estimativo pues no nos están un fusil mauser 1909 año 1909 si es un por ejemplo un 1891 marca mauser modelo 1891 fabricante lowe que es el fabricante del fusil año de fabricación 1891 por ejemplo se entiende una ballester molina se fijan ahí listados que están los números de fabricación ponen el año de la ballester molina puede ir de 1938 a 1956 durante esos años se fabricó podrían poner en 1938 barra 1956 por si es una ballester rigo 1938 1944 1945 y si es una ballester molina 1945 1956 ahí no se equivocarían nunca y si no google no fíjense tiene que ser estimativo lo aclaro porque mucha gente de pregunto que si yo como voy a saber en qué año se fabricó más o menos no tiene que ser justo sistema de disparos sólo para revolver doble acción simple acción muy sencillo si es un doble es un doble acción doble acción si simple acción sobre acción sistema de disparo escopeta fusil pistola pistolón tiro a tiro recuerden tiro a tiro sería por ejemplo una escopeta de dos cañas o un pistolón repetición por ejemplo un fusil mauser un winchester o un revólver semiautomático una pistola o una carabina 22 sólo para escopetas cantidad de caños uno dos o más puede ser escopeta de tres caños también posición de los caños yo está puesto yo está puesto cuando está así superpuestos cuando están así no hace falta pensar mucho calibre principal diámetro calibre secundario diámetro obviamente el calibre principal lo expresamos en el diámetro normal no le ponemos ninguna cosa extraña entonces me selecciono pistola calibre 45 acp 45 acp punto si comete el error que comete mucho por 45 milímetros el trámite les viene rebotado automáticamente por inexistencia de calibre ya se lo aclaro si no saben mínimamente de calibre no tiene ni idea consulten con alguien que sepa yo nada vi un trámite de empaloramiento de posición calibre 22 milímetros por supuesto vino rebotado porque sería un cañón antiaéreo sería 22.22 largo rifle pulgada largo de caño tiene que poner largo de cañón secundario si lo hubiera si no lo hacen una rayita y otras características del arma las que quieran detallar acá la ponen en este ítem ojo con no poner pavadas esta es la constancia de verificación reservada para el almac acá es donde el verificador del almac lo hace bueno firma y aclaración del solicitante o sea ustedes firma del certificante que es el que certifica y esto es para el que certifica el almac vamos ahora con las particularidades del trámite que es lo que a mí más me interesa se requieren fotografías del arma se requieren fotografías del arma cuando yo digo fotografías del arma son fotografías del arma si otra esta arma es moderna obviamente que no se va a empadronar yo he visto fotos del arma así obviamente esta foto no sirve las fotografías tienen que ser de la siguiente manera tienen que ser primero en color y de calidad no se admiten hechas con impresora tienen que ser van al kiosquito kodak o algo de eso y le hacen como corresponde tienen que obtener una fotografía de un lado del arma así está lado izquierdo recuerden que siempre está apuntando sería de este lado de acá lado derecho de allá lado izquierdo una una fotografía bien clara del lado izquierdo una fotografía bien clara del lado derecho del arma y ven la numeración yo se la muestra la pistola hasta mi nombre no hay ningún problema una fotografía donde se vea cuños y numeración y siempre que repita en todo lugar donde está la numeración entonces sería numeración numeración inscripciones inscripciones está claro lo estoy mostrando con la cámara para que lo vean no pero yo hice un plano así no inscripciones de la corredera en este caso inscripciones numeración que se vea perfecto numeración le estoy mostrando un arma que es mía de mi propiedad para que vean cómo se hace está claro las fotos las imprimen las abrochan en una hoja o las pegan en una hoja y las mandan conjuntamente con el trámite a su vez hay que hacer el formulario de tenencia que se saca en el sigimac que se saca por la computadora en ese formulario lo que tienen que poner es que dice transferencia entre particulares ya hay un ítem que dice reempadronamiento en el ítem de reempadronamiento ustedes hacen ese formulario con el ítem de reempadronamiento y lo adjuntan a este otro formulario bueno vamos a ver a repasar por última vez por favor después no me manden mensaje diciendo no porque yo me dijo un señor que en realidad nunca tuvo armas pero leyó un manual por favor yo hago esto todo el tiempo tengo montones de armas reempadronadas insisto letra clara letra de imprenta todo bien certificado está fundamentalmente fundamentalmente las fotografías son vitales y la descripción del arma tiene que ser la correcta insisto hay gente que agarra un fusil mouse y le pone tiro a tiro te observan el trámite no es tiro a tiro es repetición si no saben la clasificación vayan y hablen con alguien que sepa de verdad no con un chantapuf y que lo contactan de no sé dónde con alguien que tenga verdaderos conocimientos no se equivoque en esto porque es una declaración cura y ustedes están diciendo que tienen un fusil mauser modelo 1909 tiro a tiro bueno no existe ese fusil entonces obviamente el trámite viene para atrás mucha gente me dice si presentas el reempadronamiento te secuestran el arma y no la ves nunca más vamos con dos temas es verdad que te pueden pedir el arma para inspección si te la pueden pedir para inspección si el arma tiene los números borrosos está mal y es complicado y la puede llegar a perder si el arma está bien y la numeración está bien y las fotos están bien sacadas bien claras y está todo esto bien llenito bien presentado no pasa nada yo reempadrone armas con todos los gobiernos repadrone arma una pistola vallester rigó calibre 45 que ustedes la conocen repadroné una versa 22 modelo 23 que me salió hace poco la tenencia dos pistolas mauser una que era de mi abuelo y otra que era de mi bisabuelo he reempadronado de todo un fusil fn 1889 he reempadronado de todo si se hace bien no hay problema cosas que pueden suceder les cuento experiencias personales me había dado para repadronar un fusil 30 06 lo tenía para repadronar en la persona que me lo dio me dijo bueno iniciar el trámite pero yo me quedo con el fusil hasta que te salga el trámite bueno le dije no hay problema donde dice observaciones acá dejé en observar otras características técnicas puse se deja especial constancia que el arma queda en custodia del dador hasta la emisión de la correspondiente credencial que pasó el dador se murió y el arma desapareció bueno es un gran problema así que hice una nota como trámite no había salido y se inmediatamente una nota al al mar renunciando a la tenencia del arma informando el acontecido y dejando especial constancia que si bien me lo habían dado para transferir yo nunca la había tenido en mi poder porque el arma había quedado a nombre de el poder de quien le había dado no pasó nada pero hay que ser claro estoy contando una cosa que me pasó a mí con tantos años otra vez me habían regalado otro fusil hice el trámite me lo solicitaron para inspección no lo recuperé nunca más ya les cuento las ganadas les cuento las perdidas dice que decían que la numeración no era para mí era original pero bueno dijeron que no era original lo perdí después repadroné montones de armas y en ese fusil bueno yo podría haber tenido alguna duda pero después había otras que no tenía ninguna duda y nunca hubo ningún problema las fotos de muy buena calidad por dios no pongan herencia en ningún momento si tienen alguna duda consulten consulten con gente que sepa de verdad no hagan consultas a uno que les diga no porque yo que yo soy policía yo conozco gente que ha ido a la comisaría a consultar y le han puesto cualquier cosa y después perdió el arma el 90% de las veces que se pierde el arma es por culpa del que hace el re empadronamiento yo sé que muchas veces la mac tiene bastante mala voluntad pero el 90% de las veces que se pierde el arma es por culpa de él que hace el re empadronamiento que pone cualquier cosa hay alguna si hay alguna duda alguna pregunta que quieren hacer me la hacen por el chat yo la voy a contestar le vuelvo a aclarar si la inspección sale mal le van a decir que tienen 10 días para entregar el arma se presume que el arma la tienen ustedes por cuanto iniciaron el trámite mientras que ustedes están iniciando el trámite cuando hay un allanamiento de su casa no van a quedar imputados por una tenencia ilegal de arma porque el arma está siendo re empadronada o sea eso es como una amnistía para decirlo de alguna manera porque ustedes poseen el conocimiento de la autoridad competente que tenían ese material está en el caso que yo les conté yo no tenía el material de mi poder pero me di claramente dije no yo no voy a poner un re empadronamiento si no lo tengo lo asenté que no lo tenía mi poder dejé constancia en la presentación del trámite por supuesto que no me lo solaron porque ningún lado dice que lo tengo que tener yo mi poder y porque la otra persona era legítimo usuario aunque ese material no estaba registrado y bueno sucedió yo cuando me enteré que la persona había fallecido no sé seis meses después y el arma ya no ya no estaba así que bueno supongo que yo lo comuniqué hice una nota todo lo expliqué perfectamente no hubo ningún inconveniente pero ya no es mi responsabilidad yo no tengo responsabilidad sobre eso está claro si hay algún problema y les piden el arma para inspección hay montones de personas que les piden la perfección se las inspecciones y se las devuelven pero hay un montón de personas que no se las han devuelto más ante la duda consulten no hay problema por favor si van a reempadronar háganlo pero no hagan cagadas y insisto no van a poner en ningún lugar recibida por herencia porque automáticamente remiten a esto y se les traba el trámite este para siempre porque es declaración jurada y les van a exigir que presenten de quién le heredaron cuando falleció y firma de todos los herederos se van a meter en un quilombo que no lo van a poder creer así que espero que haya sido claro cualquier cosa me preguntan es un vídeo medio tedioso pero escúchenlo varias veces para no equivocarse si les gustó el vídeo denle un like suscríbase al canal y nos vemos